Mirá Jonathan, te voy a decir una sola cosa y te lo voy a decir de la mejor manera. Comiste los fideos así nomás. Si vos no te comés esa milanesa, te las tampo en la frente. Y mejor que no me entere que hayas comido con tus compañeros porque te rompo los huesos. No comí vos. No me mientas. Habrás comido porque estás comiendo sin ganas. En serio te lo estoy diciendo. ¿Otra vez comiste fiambes? No, me llené. ¿De qué te llenaste? Un poco de fideos te llenó. No, te hago milanesa con huevos fritos. Te espero hasta las 3 de la tarde para comer. Y no comés... Te voy a dar una trompada, en serio te lo digo. Comiste esa milanesa. No quiero más, me llené. Comiste esa milanesa a la recon... Jonathan, no te cocino nunca más, en serio te lo digo. Ahora a partir de ahora comés en el laburo todos los días fiambes como te dan tus amigos, ¿sabes? Y yo no me cojo como una pelotuda cada vez esperándote para comer y cocinándote.